Música Yo fui hostess del Grupo 8, la primera promoción que entró como azafatas en el año 85, el 1 de noviembre. Fue seleccionadas 10 chicas, las cuales dimos un examen y yo quedé en primer puesto. Y tuve por eso el privilegio de atender en el primer vuelo a su santidad. No dormí en la emoción de pensar que iba a estar cerca de él. Era un hombre muy carismático y ya creo que de por sí jalaba a la gente joven, a la gente adulta, a todos en general. Durante el vuelo yo fui la persona que lo atendió directamente. Yo iba en la primera cabina separada exclusivamente para él, diseñada para él, con la Virgen de Cracovia, que él adoraba. Fue puesta ahí la foto y todo el avión diseñado para él. Y bueno, fue una experiencia única. Y luego de eso le pido que me dé su bendición. Me arrodillo a sus pies. Me da la bendición y me regala dos rosarios. Los rosarios tienen el lema Totus Tus, que significa todo tuyo. Era el lema de él. Nunca imaginé que a los nueve años de muerto es la canonización más rápida que había en la historia. Porque a los nueve años de su muerte lo nombran santo. Primero fue beato y ahora es santo. Entonces, al haber estado al lado de un santo, yo lo que hago es, obviamente, ya lo sentía santo y tuve dos milagros que me hizo. Me tocó un avión, un vuelo con una compañera y resulta que a 20 minutos para aterrizar a Caracas, como es un Hércules, todos los enchufes, alambres que pasen están al aire. No es una cabina cerrada. Volteamos a la vez y vemos el fuego. Entonces, rápidamente corremos, pero el técnico es más rápido. Y, obviamente, con el general se acerca y con la extintora apagan el fuego. Gracias a Dios se apaga el fuego y en ese momento yo corro a atender a todos los pasajeros que empiezan a gritar, el avión se mueve terriblemente. Y ahí, cuando termino de atender a todos, pero luego me toca el momento de sentarme y abrocharme también el cinturón. Y, bueno, en ese momento que lo tenía puesto, me aferro y empiezo a rezar. Sé rezar el rosario. Empiezo a rezar, a rezar, a rezar y había una turbulencia terrible. Yo lo único que pido en ese momento es dos cosas. Una es que si me permite salir de esa emergencia, que todos salgamos vivos. Y, si no, que sea una muerte rápida, sin dolor, ¿no? Y, bueno, me concedió el milagro porque llegamos sanos y salvos, aterrizamos de emergencia, el avión se movía más no parar. Mi segundo milagro es que yo tengo un hijo de 20 años, soy divorciada. Y mi hijo tendría 11 años en ese momento. Y de un momento a otro se queda sordo. Le da una sordera aguda. O sea, él escucha el televisor a 50, cuando lo normal es a 7, 6. Y le hacen todas las pruebas y exámenes y determinan de que mi hijo tiene una otitis que le llega al nervio. Al llegarle al nervio no hay solución más que operación. Y es riesgosa porque acá no hay las maquinarias adecuadas para poder parar antes de dejarnos sordos totalmente. Porque al abrir, la caja timpánica puede reventar. Toda la noche no dormí. Le recé al Papa. Toda la noche me la pasé llorando, pensando en qué hacer, porque el seguro médico no le cubría el viaje al extranjero. No tenía el dinero para pagar una hospitalización allá ni nada. Entonces, mi decisión fue solo rezar. Y al día siguiente, que no había dormido nada, mi hijo a las 8 de la mañana empieza a gritar. Mamá, mamá, ya escucho. Tengo un televisor mamá en 7 y oigo. Entonces fue un milagro. No hay otra cosa. Porque no fue llevado a ningún otro médico. Del hospital me lo traje acá. No le aplicaron ninguna inyección, ni medicina, ni nada. Él cuando le hacían la audiometría salía plana. Sale como un voucher y se ve recto, recto, recto. Cuando yo lo llamo al médico, le digo, doctor, por favor, recíbanme. No tengo tiempo. Hágame una interconsulta, algo breve. Yo le pago. Quiero que lo vea mi hijo. Le practica la audiometría y salen los cerritos perfectos. O sea, recuperó la audición de ambos oídos. Ese es mi milagro. Me dio alegría saber que era cierto lo que yo dije. Era un santo el que tuve al lado. Y para mí fue él el que me dio la alegría de ver que no me equivoqué, que me hizo mis dos milagros y que me siento de por vida bendecida. ¿Por qué él me cuida de dónde está? Yo lo sé.